Previo a la realización del Día Nacional del Trigo en Okinawa 1, el dirigente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo Anapo, Wilman Barba, exteriorizó acerca de un crecimiento considerable en el área cultivada de trigo del departamento cruceño y asimismo habló de los avances en el cultivo sollero, de maíz y también girasol. El área de siembra este año ha aumentado en aproximadamente un 10%, tenemos trigo en muy buen estado de desarrollo, está habiendo un frío mejor que el del año pasado, las condiciones de clima están bien superiores que las del año pasado, hemos tenido muy buenas precipitaciones durante los meses de abril, mayo y junio, entonces tenemos bastante reserva de agua en el suelo, y estimamos que vamos a tener una producción igual que la del año pasado que fue bastante aceptable. La del año pasado tuvimos muy malas experiencias porque se presentó demasiada sequía y demasiado calor. También queremos mencionarles que el avance de siembra de soya, estimamos nosotros unos 10 días más para poder terminar la siembra, estimamos llegar a la misma cantidad superior al área del año pasado, unas 100.000 hectáreas más que el año pasado, con esto estamos garantizando el abastecimiento de alimentación para el país y pedimos nuevamente una liberación total y restricta para todos los granos agropecuarios de Bolivia. Los cultivos de sorgo y maíz están en muy buen estado, vamos a tener suficiente producción para abastecer el mercado, vamos a tener un exceso excedentes que podrán ser exportados a los diferentes países vecinos nuestros. Cuestión de girasol, hay un aumento del área de siembra también respecto al año pasado, este año se estima unas 115.000 hectáreas de girasol comparada con las 95.000 hectáreas del año pasado. Con sorgo y maíz también estamos por encima de los sembrados del año pasado con un muy buen estado de los cultivos a nivel general. Esperamos tener muy buenos rendimientos, esperamos que la aduana y el gobierno hagan todo lo necesario para frenar el contrabando que viene desde Argentina a Granos. Cuestionado por la cantidad de urea producida por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, organismo estatal participante en el Día Nacional del Trigo, que necesitan los productores agrícolas locales, esto contestó el dirigente. La cantidad que se usa en Bolivia está limitada básicamente por el precio en la cual nosotros accedemos a comprar la urea que viene de importación. Ahora que el producto es productor de urea, el que el país es productor de urea, el precio va a ser muy conveniente comparado contra la urea importada, porque en la urea importada tenemos gastos de transporte, gastos de aduana, las márgenes de los distribuidores y eso encarecía demasiado. El uso de urea va a aumentar fuertemente la producción de lo que es maíz, sorgo, arroz, trigo, especialmente esos cuatro cultivos, va a aumentar el rendimiento notablemente. Finalmente Barba expresó que producir trigo en la cruz es un reto por una serie de factores adversos, como es el caso de enfermedades como la piricularia. En enfermedades, la enfermedad más importante en trigo causada por las altas temperaturas en Bolivia es piricularia. Estamos trabajando con, desarrollando algunos materiales que sean tolerantes a piricularia, que es la enfermedad que más nos afecta por las altas temperaturas que existen en nuestra región.